Mira, el alpacún Bueno Ahora he venido con refuerzos, perro POM POM Me voy a cargar primero a los chiquitines Porque luego van a dar por culo igual POM 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 Eyyy Te me relaja ¡Hostia! ¡Que bolazo malado! ¡Ojo al lado que me lo ha reventado ya! Vale, tú fuera ¡Ahora! Ahí voy Joder, pobrecito Le va a poner hasta arriba ¡Uf! ¡Aguanta, pequeño! ¡Ven aquí! ¡No! ¡No lo ha salvado! ¡Es tontísimo! ¡Oye! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué malé, qué malé, qué malé! ¡Esa, esa, esa! ¡Ahora! ¡Ahora! Me va a dar Me va a dar ¡Ahora! ¡Vaya, estafo! ¡Uf! ¡Joder, cómo corre, ¿no? ¡Pero tío! ¡Que estás gordísima! ¡No puedes correr tanto! Vale ¡Pom! ¡Pom! ¡Uf! ¡Oye, eh! Cuando le dispara la cabeza No lo detecta Es tontísimo, tío Le voy a disparar al cuerpo Porque la cabeza no le está dando ni una Es como que le está atravesando por la lana Bueno, en cuanto me desbloque Las armas de fuego ¿Cómo te voy a poner, amiga? Tengo pendiente todavía la pistola, eh Que no lo miré antes, al final La pistola esta de gancho ¡Uf! ¡Vale! ¡Uf! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Pom! ¡No me das! ¡Tampoco me das! ¡Ay, ay, ay! Y la prende fuego otra vez ¡No me das! ¡Ahora cuánto lo hace este! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mira cómo le reparte! Voy a aprovechar Y voy a sacar al ciervo Así le pega Con el ataque este ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Venga, venga! Que el ciervito sabe Mira, mira, mira Qué opción le va a dar ¡Ay, ay! ¡Dale, dale, dale! El ciervito no veas cómo reparte Y ahora que ha gasto sus ataques Sacamos otro ¡Pom! ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Dónde vas? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Venga, sacamos a este de nuevo A ver si le prende fuego Se ha bugueado Se ha quedado imbécil De que le haya tirado Para arriba ¡Mírale! ¡Se ha quedado tonto! ¡Que se ha quedado tonto! ¡Le puedo meter con el bate! ¡Mírale! ¡Muere, perro! ¡Pom! 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 Bueno, pues lo hacemos con el bate ¡Vamos! ¡Con el bate! ¡Me parto la polla! ¡Dale, dale! ¡Como nunca antes! ¡Ahora desahógate! Toda esa ira que tienes Acumulada dentro de ti ¡Desahógate! ¡Muere! ¡Puta alpaca! ¡Muere! En verdad es adorable ¡Pobrecita! Está aquí bugueada la pobre Y le estoy pegando Con un bate en la cabeza Estos no se pueden capturar Yo creo, ¿no? ¿Los bosses estos? Yo creo que no No, no Bueno, en teoría sí, ¿no? Si me sale aquí Si me sale aquí en teoría Sí que se deberían de poder capturar, ¿no? Hostia, pues a lo mejor Debería haberlo intentado capturar En vez de haberle reventado La cabeza con un bate, ¿no? Ya que me la ha puesto tan fácil Pobrecito Bueno, tampoco tengo mega esferas Tenía una Así que Bastante bien La verdad Pues nada Nos sacamos a nuestro amigo el pájaro ¡Ah, no! ¡Claro! ¡Me la ha matado! La madre que lo parió Es verdad